Bien amigos, hemos venido aquí a Plaza Mercedes, en este caso en Málaga, la provincia de Málaga, para probar los platos típicos de esta provincia. Bien, entonces vamos a descubrir cuáles son los 5 productos que tienes que comer aquí en Málaga. Entonces, nuestro primer lugar está aquí en Carabella, un restaurante que está justo al lado de Nerja, concretamente en lo que es el Balcón de Europa, amigos. Pero aquí no nos cae la cosa, sino que vamos a probar un plato muy típico de aquí, que es las gambas al filpi. Obviamente es momento de probar. Amigos, pica. Y está saliente. Muy típico de esta zona. Y por supuesto, un plato más que tienen que ir a una mesa parada. Bien amigos, y nos hemos desplazado desde el Balcón de Europa, en Nerja, aquí a este Ponda, al lado de las playas, a probar uno de los productos muy típicos de Málaga, el espeto. Bien amigos, entonces nos hemos venido aquí a Central Beach a probar uno de los conocidos platos de Málaga, que es el espeto, que es un producto, que en este caso es hecho de sardina, que lo ponen en este lugar, amigos. Y de ahí vamos a degustar su sabor. Bien amigos, como buen plato de comida que vamos a realizar antes de los espetos, vamos a hacer una ensalada típica de la zona mediterránea, que en todos los lugares siempre se pide como una ensalada. En este caso tiene de todo, el maíz, zanahoria, espárragos, huevos, tomate, pepino, pimientos. Tiene una gran variedad de productos que hacen fresco y muy ligero tu entrante, en este caso, que es un entrante, y que es un plato muy típico, muy muy típico de esta región. Y es el momento de probar las sardinas. Su ingrediente principal, en este caso, la de Málaga, es sardinas en el fuego y sal. Así que nada, dicho eso, vamos a probarlo. Este es el pescado. Está completamente cocinado, por lo cual se come casi todo el producto. Pues sí amigos, está bueno. Es curioso. Así que casi te comes todo el pescado, porque las sardinas de sardinas son tan finitas que no tienes que expulsar casi nada. Así que nada, si esta es una de las recomendaciones, en caso que vengas aquí, en este caso, hasta Pona y a Málaga. Bien, pues siempre acompañando a un lugar de verano, un tinto de verano. Bien amigos, hemos venido entonces aquí a la ciudad de Málaga, concretamente Málaga, centro, para probar las tapas. Bien, dicho que son muy buenas, así que vamos a probarlas. Bien amigos, ya nos hemos pedido unas cuantas tapas. Lo común es pedir de todo un poco, como por ejemplo, un poquito de chorizo, un poquito de jamón, un poquito de queso, alitas, patatas. Le he pedido unos nachos, están muy ricos. También lo voy a añadir un poquito de todo, un poco de lo que tú quieras pedir en distintos bares. Hay distintas formas de pedirlo, obviamente lo que tú más te guste o lo que más quieras pedir en ese momento. Son los típicos tapeos. Mientras tomas una cervecita, una bebidita con tus amigos, etc. Y vas hablando y pasando la tarde de un día de turista por la ciudad. Así que bueno, pues nada, añadiendolo a eso, vamos a probarlo. Riquísimo, delicioso y un momento único para disfrutar con tus amigos en una tarde o un momento aquí cuando vengas a Málaga. Lo que les voy a ofrecer es esta, la tarta malagueña, muy típica de aquí. Se llama torta loca, perdón, torta loca de Málaga, malagueña. Entonces nada, está aquí en uno de los restaurantes muy famosos también. Esta es la canasta, es uno de los lugares también que hacen este lugar, este producto, perdón. Y bueno, pues vamos a degustarlo, ¿no? Para eso está. Bien. Está ternito, amigos. Son capas de jajalde y medios con dulce. Mmm, deliciosos. Ya, una alternativa más que les voy a recomendar para que vengan a probarlo aquí. Bien amigos, si en este lugar tan concurrido de la ciudad de Málaga me voy a despedir de estas comidas típicas de por aquí. Y ahora sí me voy a despedir diciendo os mando muchos besitos, muchas bendiciones. Y no olviden que hemos nacido para dejar una huella en el mundo, en este caso, glotona. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!